Hoy yo voy a cantarle a mi tambor Porque de muy pequeño me ayudó A ganarme la vida, a hacerme compañía Y a mi triste momento se enfrentó Lo llevo muy dentro del corazón Que para mi fue mi primer amor Siempre viaja conmigo, es mi mejor amigo Por eso le dedico mi canción Hipócrita no es porque hace tiempo Yo me enseñe a decir pura verdad Conmigo conoció la tumba y el tambor La clave, el bajo y el bongo Por eso cuando canto Juan Juanco No me asomente o me lejos Le pongo el sentimiento a todos los momentos Que conmigo pasó mi tambor Mi tambor y yo Malanga se fue por oriente Y se llevó mi tambor Fue mi tambor, mi perro como yo Así se baila y así se goza Cuando, cuando suena mi tambor Suena el tambor, mi perro como yo Siempre viaja conmigo, es mi mejor amigo Lo digo yo Suena el tambor, mi perro como yo Que no baila, que no goza Que no baila, que no goza Cuando, cuando suena mi guaguaco Suena el tambor, mi perro como yo No baila, que no baila, que no baila, que no baila Suena el tambor, mi perro como yo 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 África me está llamando caballero Suena el tambor, mi perro como yo Suena el tambor, mi perro como yo Suena el tambor, mi perro como yo Suena el tambor, pero como yo Te invito a pasar la rumba, conmigo y con mi tambor Los papines, Tito Fuerte y Tatavuide, conmigo y conmigo y conmigo y conmigo y conmigo Mi tambor y yo, mi tambor y yo, conmigo y conmigo y conmigo y conmigo y conmigo Con mi cua hermosa, primorosa Con mi cua y con mi tambor La tierra del Muanhuacón Con mi cua y con mi tambor Oye que cante mi gente Con mi cua y con mi tambor Mi pato se despide caballero Con mi cua y con mi tambor Con este rico Muanhuacón Con mi cua y con mi tambor Suscríbete ¡Suscríbete al canal!